Buenas tardes, medios de comunicación. El día de hoy les vamos a dar un posicionamiento de la comunidad estudiantil. Les hacemos hincapié en que no aceptamos entrevistas. Compañeros estudiantes, maestros, miembros de la comunidad universitaria y la opinión pública. El día de hoy nos sumamos a nuestros compañeros que valiente y libremente expresaron su voluntad la semana pasada. Reconocemos a las autoridades universitarias el dar el primer paso a un proceso transparente de libertad y unión, así como abrir públicamente por primera vez en la historia una sesión ordinaria de Consejo General Universitaria, la cual reconocemos y confiamos que así serán en lo consecuente. El logro es de todos. Hoy nos dirigimos nuevamente a la comunidad universitaria y a la sociedad y en particular a las autoridades universitarias con un espíritu de unidad y esperanza, recordándoles la importancia de mantenernos unidos y creer en la transparencia del proceso, de designación de la persona que ocupará la rectoría de nuestra querida universidad y que será impóluto sin la intromisión de las autoridades universitarias y sin el uso de recursos públicos de la Universidad de Guanajuato. La universidad es un lugar de aprendizaje, crecimiento y descubrimiento. Aquí se forjan los líderes del mañana, se desafían los paradigmas establecidos y se nutre el intelecto humano. Pero para que nuestra alma mater siga siendo un faro de conocimiento y excelencia, debemos velar por la integridad de sus procesos de toma de decisiones y no existan vicios, dolo o mala fe en ellos. Hoy, más que nunca, es fundamental que nos unamos y aboguemos por la transparencia en la designación de la nueva persona que ocupará la titularidad de la rectoría general. Debemos insistir en que se respeten los principios fundamentales de transparencia, imparcialidad y mérito académico. Solo así podremos garantizar que el nuevo rector sea alguien digno de liderar nuestra universidad. Alguien que se esfuerce por fomentar una cultura de respeto y que esté libre de compromisos o favoritismos para llegar a ese cargo. No subestimen el poder que tienen los alumnos cuando se unen en busca de una causa justa. Como en marca Martin Luther King, la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. Entonces, iluminemos el camino con nuestras voces y nuestras acciones. Elevemos nuestras voces con respeto y firmeza y exijamos una transparencia absoluta. La grandeza de una universidad se mide por su capacidad de superar los desafíos y mantenerse fiel a sus principios. Si nos unimos y luchamos por la transparencia, en el proceso estaremos asegurando un futuro brillante para nuestra institución y para todos los que la conformamos. Compañeros estudiantes, maestros, miembros de la comunidad universitaria y de la opinión pública. Pedimos un proceso transparente, limpio, sin utilizar los recursos públicos de la universidad para apoyar o denigrar a alguien y sin intereses mezquinos ni compadrasgos. Pedimos que se vean reflejados los valores universitarios. La universidad es un lugar de aprendizaje, crecimiento y descubrimiento. Aquí se forjan los líderes del mañana, se desafían los paradigmas establecidos y se nutre el intelecto humano. Pero para que nuestra alma mater siga siendo un paro de conocimiento y excelencia debemos velar por la integridad de sus procesos de toma y decisiones. No podemos permitir que la corrupción, el favoritismo o los intereses personales oscurezcan el proceso de designación. Reclamemos nuestro derecho a participar en este proceso de designación, a expresar nuestras preocupaciones y a ser escuchadas sin que tengamos represalias. No debemos temer al cambio, sino abrazarlo con valentía y determinación. Este es nuestro momento de marcar la diferencia y dejar una huella indeleble en la historia de nuestra universidad. Recuerden siempre que el verdadero poder radica en su fe en el cambio y en su voluntad de actuar. Trabajemos juntos con el único fin de construir un futuro mejor. Juntos podemos lograrlo. Adelante que la transparencia, la justicia, la no intromisión de autoridades universitarias, sean nuestros faros en el camino de este proceso. Recuerden que nuestros líderes no son solo aquellos que ocupan cargos formales, sino que también aquellos que toman la iniciativa y alzan la voz cuando es necesario. La universidad la construimos todos. Muchas gracias por su atención.